IPRU hace 20 años que tiene el Centro Juvenil de Saladero y hace dos años que tiene el Centro Juvenil de Donatilio. Entonces, en esta oportunidad lo que resolvimos o lo que vimos como enriquecedor era poder juntar los dos centros que trabajamos con jóvenes de 12 a 18 años y trabajamos desde las áreas artísticas. Entonces, el poder hacer un cierre con la familia y con los jóvenes mostrando los productos desde las partes artísticas. Más que nada desde el área de murga, percusión, teatro convencional, teatro negro, la parte de danza, Donatilio trabajó también la parte de cocina, entonces, bueno, también tiene una mesa de degustación de alimentos. No es lo único que hacemos desde los centros, sino que se hacen un montón de otras cosas. Pero en esta oportunidad, como cierre del año y como trabajo en conjunto, lo que hicimos o a lo que apuntamos es a poder hacer esta muestra de este tipo de productos que es lo que podemos hacer como visible. Cualquiera de los dos centros, porque desde IPRU hay una línea de trabajar con los jóvenes en la reinserción y el sostenimiento en el sistema educativo formal. Entonces, bueno, todo eso, digo, en verdad no se ve y no lo podemos poner sobre un escenario ni traerlo acá, pero es un trabajo también mucho más minucioso, lo mismo toda la parte de salud, del control de los carnés, del control de vacunas, el trabajo con la familia, el trabajo con las demás redes que existen en la sociedad. Entonces, bueno, nosotros, también el trabajo con los chiquilines desde la parte de poder brindarles el servicio de alimentación, digo, se les brinda durante toda la semana, ellos van de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde y se les brinda también la cena, aparte de los talleres, y bueno, tienen apoyo pedagógico, como te digo, y también tienen el acompañamiento tanto de un trabajador social como de un psicólogo. ¿Qué cantidad de chicos involucrados de uno y otra institución? Nosotros tenemos en el Centro Juvenil de Saladeros, el convenio es por 60, y atendemos 64, y en Donatilio el convenio es por 50, y atienden 50.